Voy a cantar una canción para Puerto Rico My Island Puerto Rico De bellos palmares He perdido toda la gracia Tus luces cantares Vivir en tu cuerpo Puerto Rico De bellos palmares De bellos palmares Solo quiero En tu suelo En tu suelo En tu suelo Y en tu suelo Y entre tus palmares Y en tu suelo